qué pasa chavales cómo estáis bienvenidos a otro vídeo más hoy un vídeo de urgencia han actualizado el game pack de modern warfare 2 con todas las armas es una auténtica pasada vale voy a enseñar paso a paso en el juego cómo hay que tenerlo vale obviar en el juego y luego voy a enseñar cómo se tiene que utilizar el game pack vale voy a enseñar el cronocent la pantalla de conocer os iré diciendo la variedad de botones que hay que apretar para entrar en cada menú así lo que tengáis cualquier duda queda queda solucionada en este vídeo vale un vídeo cortito pero eficaz vale a continuación vamos al game pack vale que nos hemos encontrado esto vamos aquí y vamos a este game pack vale y abrimos la nueva actualización lo vais a encontrar esto digamos de serie vale de ser esto lo que vais a encontrar una vez abierto el game pack nos vamos a ir primero a la forma de jugar vale esto que tenéis yo lo tengo por default vale de faul lo tengo yo y luego el ciclo de out es y yo lo tengo también por default vale que esto no sé realmente lo que es la verdad luego vais a encontrar la sensibilidad tenéis que tiene la misma sensibilidad aquí en nuestro game pack que muestra consola vale y lo tengo al 6 y al 6 y luego aquí vendrá estándar vale aquí me tanto está estándar pero hay que ponerlo dinámica si queréis usar mi recoins vale en dinámica y esto lo que trae el game pack vale perfil número uno regular falla y aquí están todas las armas vale todas 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 las armas yo creo que han hecho un buen un buen game pack bueno a lo mejor luego falla un poquito algo vale pero esto lo que trae vale todo esto todo esto todo esto una vez hecho esto aquí el cambio de armas a vosotros pondrá manual yo lo tengo en automático vale que cada vez que apretas el triángulo o el círculo de cambio de arma vale el perdón el triángulo te va cambiando de arma luego acordaos apretar close ya darle al play para guardar vuestro game pack vale esto es lo que trae el game pack ahora vamos vamos a pasar al juego vale y esto que no vamos a encontrar vamos pasamos al juego y es lo que vamos a encontrar más pasamos a mando vale apretamos el botón start vamos a la ruedecita de arriba a la derecha vamos a mando y vamos a avanzado vale si queréis o amando empezamos formando vale como veis antes en el game pack hemos puesto mi sensibilidad vale voto poner la que queráis pero tenéis que tener la sensibilidad la misma en el juego que en el game pack vale el multiplicador de la mira no hace falta que lo tengáis como yo vale no hace falta no hay ningún problema vale apuntado con la mira es primera automático apoyar el arma y tenemos todo esto luego para una existencia de apuntado de la mira va muy bien el black ops en vez de preterminado poner el black ops o va a ir genial no vais a fallar casi ninguna bala y el tipo de curva aquí también tiene que ser dinámica vale también tiene que ser dinámica como el mío porque si no nos va a ir bien mi recoils me refiero vale voto pueden lo que queráis pero si tenéis queréis usar mis clases y me recoils esto es lo que hay vale no se puede hacer nada más y luego a continuación os voy a traer bueno que sepáis que había puesto la tag y demás la había traído para el game optimizer para un vídeo pero cambiaré y usaremos este game pack vale o sea que tardaré un día más en traerlos los recoils y demás cositas pero tengo preparada en la castoff la castoff 545 y la castoff 74 que me estoy subiendo ahora vale traer estas tres armas para el próximo vídeo a continuación vamos a ver cómo funciona el cronuz en yo voy a hacer un vídeo de lo que de los botones que hay que apretar para entrar en el game pack y modificarlo desde el mando sin necesidad de pc vale pues nada chicos así funciona este game pack vale si apretamos pantalla l2 vamos al menú de anti recoils y vamos subiendo las flechas hacia arriba y hacia abajo y estos son los menú lo que vamos a encontrar sobre el aim assist las cuatro barras del aim assist vale y seguimos subiendo están todas las armas y si seguimos subiendo salen todas más luego ya te digo los menú del aim assist como veis las cuatro barras empiezan aquí 16 21 5 y 8 y luego el tracking del aim assist vale tracking speed la velocidad del trackeo vale y todo esto el master aim anti recoils de las armas del p3 es el p1 p2 p3 son las clases que tú tienes vale secundaria principal y demás y vamos bajando y demás vale luego salimos de este menú y apretamos pantalla l1 directamente os salen los perfiles si le damos flechas hacia la derecha o hacia la izquierda salen los perfiles vale tú simplemente has de apretar el círculo para el que quieras no quiero el 2 apretó el círculo y se queda guardado vale se ha puesto el 2 ahora pero otra vez pantalla l1 y vamos hacia arriba flechas hacia arriba y están todos los menú de los mods vale hay que eliges el arma que tú quieras por el perfil que tú quieres por ejemplo quiere el ataque y va hacia la derecha y vas cambiando vale y si sales apretar círculo se queda guardado entonces subimos hacia arriba ante recoils de más curva dinámica y va subiendo vale ahora aquí más arriba no hay nada vamos a ir un poquito más para abajo si encontramos algo lo ves también automático hay más y estándar y demás vale y aquí están todos los mods siguiendo la flecha hacia abajo no ves son todos los mods vale un boni hop y no al traje más time es la y cancel vale la y cancel creo que no funciona porque pone abajo o glitch está glitcheado está como glitch vale no creo que vaya bien pero bueno lo probaremos probaremos a ver si ahora bien y luego está salimos en el principal y vamos por ejemplo a elegir para un arma yo quiero sacar el recoil por ejemplo de cualquiera del ataque vale por ejemplo apretamos pantalla l1 te vas al perfil vale por ejemplo al 1 y las flechas hacia arriba ves arriba que ponen profile 4 profile 3 profile 2 entonces yo le voy por ejemplo a la principal como arma primaria y doy flechas a la derecha yo quiero por ejemplo el ataque de ataque v apretó la x y se queda guarda como el ataque y ahora eso es como una primaria y ahora veréis si apretó triángulo sale vuestra además secundaria por ejemplo yo he puesto la cast of 545 vale y para buscar el recoil yo creo que muy fácil pantalla l2 vale pantalla l2 entonces fijaos abajo que pone secundaria de la masa secundaria ahora mismo estaríamos tocando el recoil de la cast off vale que es la más secundaria entonces demás la y acordaos que está mal puesta la y ahora es vertical y la x es horizontal supongo que lo cambiarán vale porque si vas a la y es vertical vale y x horizontal y hemos encontrado este recoil de la cast off vale chicos nada simplemente enseñarnos un poco por encima cómo va y nada dejar un buen like que no cuesta nada y nos vemos chicos